Mi corazón y yo Yo me quiero retirar Él me contesta No nos separemos Si es a causa de un amor No hagas caso de eso Si tú sabes luchar Tú lo puedes lograr Triunfaremos Yo voy a luchar Yo voy a ganar Lo siento aquí en mi pecho Porque voy a olvidar Mi más grande dolor Y aquel falso amor Que me dejó sufriendo Si es a causa de un amor No hagas caso de eso Si tú sabes luchar Tú lo puedes lograr Triunfaremos Yo voy a luchar Yo voy a ganar Lo siento aquí en el pecho Porque voy a olvidar Mi más grande dolor Y aquel falso amor Que me dejó sufriendo No hagas caso de eso No hagas caso de eso Si tú sabes luchar Gracias.